Señor, abre mis labios Aclama al Señor, tierra entera Servida al Señor con alegría Aclama al Señor, tierra entera Servida al Señor con alegría El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca en la tierra tus caminos Todos los pueblos tu salvación Aclama al Señor, tierra entera Servida al Señor con alegría Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Aclama al Señor, tierra entera Servida al Señor con alegría Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Rigen los pueblos con rectitud Y gobiernas las naciones de la tierra Aclama al Señor, tierra entera Servida al Señor con alegría Oh Dios, que te alaben los pueblos Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Aclama al Señor, tierra entera Aclama al Señor, tierra entera Servida al Señor con alegría La tierra ha dado su fruto Nos bendice al Señor, nuestro Dios Que Dios nos bendiga, que le teman Hasta los confines del orde Aclama al Señor, tierra entera Servida al Señor con alegría Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aclama al Señor, tierra entera Servida al Señor con alegría Aclama al Señor, tierra entera Servida al Señor con alegría Aclama al Señor, tierra entera Aclama al Señor, tierra entera Aclama al Señor, tierra entera Que vive por los siglos de los siglos Amén Amén Dios mío, tus caminos son santos Amén Amén Venga la luz de la luz, oh Señor mío, de noche extiendo las manos sin descanso, y haga rehusar el consuelo. Cuando me acuerdo de Dios vivo, y meditándome siento desfalleceré. Sujera los párpados de mis ojos, que la habitación no me deja hablar. Repaso los días antiguos, recuerdo los años remotos. Demasiado pienso en mis adentros, y meditándolo me pregunto. Es que el Señor nos rechaza para siempre, y ya no volverá a favorecernos. Se ha abogado ya su misericordia, y se ha terminado para siempre su promesa. Es que Dios se ha olvidado de su bondad, por la cual era cierra sus entrañas. Y me digo, qué pena la mía, se ha cambiado la diestra del Altísimo. Recuerdo las preces del Señor, y recuerdo los antiguos momentos. Y medito todas tus obras, y considero tus hazañas. Dios mío, tus caminos usamos, que Dios es grande como nuestro Dios. Tú, Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos. Por tu razón rescataste a tu pueblo, a los hijos de la corpí de crucer. Temió el mar, oh Dios, temió el mar y tembló, las olas se estremecieron. La ronda y descargaban sus aguas, retumbaban los nubarbores, tus aetas y saciabas. Rotaba el calor de tu trueno, los relámpagos deslumbraban el norte, la tierra de templo estremecieron. Tú te abriste camino por las aguas, fumado por las aguas caudalosas, y no te abracas todo de tus sueños. Y mientras guiabas a tu pueblo como algún rebaño, por la mano de Moisés y de Arno. Gloria al Padre y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Dios mío, tus caminos son santos, que Dios es grande como nuestro Dios. Mi corazón se regocija por el Señor, me humilla y le enaltece. Mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios. Y mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo por tu salvación. No hay santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios. No multipliquéis discursos altivos, no echéis por la boca arrogancias. Porque el Señor es un Dios que sabe, Él es quien preza las acciones. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se siguen de valor. Los arcos se contratan por el mal, mientras los hambrientos no tienen ya que trabajar. La mujer es reina a los siete hijos, mientras la madre de muchos se marchita. El Señor da la muerte y la vida, hunde el arismo y levanta. La pobreza y la riqueza, humilla y heratece. Él levanta del polvo al resbalido, alza de la basura al pobre. Para hacer que se siente entre príncipes y que eres un trono de gloria. La pobreza y la vida, hunde el arrogancia. Él levanta los brazos de sus amigos, mientras los malvados perecen en las tinieblas. Porque el hombre no triunfa por su fuerza. El Señor deja atrás sus contrarios. El altísimo juega desde el cielo. El Señor busca hasta el conflicto de la tierra. Él levanta la fuerza a su rey, exalta el poder de su ungido. Tu gran padre y ánimo, y al destino santo. Como el principio, ahora y siempre, por las siglas de las siglas, amén. Mi corazón se regocija por el Señor, que humilla y heratece. El Señor reina, la tierra goza. Se alegra las islas innumerables. Y tiembla y nube los rodea. Justicia y derecho sostienen su trono. Delante de él abanza fuego, abrazando en torno a los enemigos. Su relámpago en torno a los enemigos. Y viéndolo en la tierra, se estrejece. Y los muertos se derriten como será, ante el reino de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia. Y todos los muertos contemplan su gloria. Los que adoran estas voces con roja. Los que ponen su orgullo en los ídolos. Antes se muestran todos los dioses. Y toda la creación y se alegra. Se regocija las ciudades de Cuba. Por tu sentencia, Señor. Porque tú eres Señor, altísimo sobre toda la tierra, y en tu lado sobre todos los dioses. Es el Señor amar, que amor es el mal, protege la vida de sus pies, y los vibra de los maldados. A la mano de Jesús para el gusto, y la alegría para los rectos del corazón. Abre los justos con el Señor, celebra a su santo nombre. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. El Señor reina, la tierra goza. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. En todo esto, vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Bendigo al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bendigo al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Sirvamos al Señor con santidad todos nuestros días. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y reivindicado a su pueblo. Sus hijos conozco la fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Seguro habría obredicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. A realizarnos en la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa riosa y el juramento que fue a nuestro Padre. Amén. 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 Quédate con nosotros Señor durante todo el día Que la luz de tu gracia no conozca nunca el anochecer en nuestras vidas Escúchanos Señor Que el trabajo de este día sea como una oblación sin defecto Y que sea agradable a tus ojos Escúchanos Señor Que en todas nuestras palabras y acciones seamos hoy la luz del mundo Y sal de la tierra para cuantos nos traten Escúchanos Señor Que la gracia del Espíritu Santo habite en nuestros corazones Y resplandezca en nuestras obras Para que así permanezcamos en tu amor y en tu alabanza Escúchanos Señor Terminemos nuestra oración diciendo juntos las palabras del Señor Y pidiendo al Padre que nos libre de todo mal Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Envía Señor A nuestros corazones la abundancia de tu luz Para que avanzando siempre por el camino de tus mandatos Nos veamos libres de todo error Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Que el Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén Bajo tu amparo nos acogemos Amén Santa Madre de Dios Amén Bajo tu amparo nos acogemos Amén 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 Salve llena de gracia Eres llamada clementísima por los pecadores Oremos Padre de misericordia que has puesto estos pueblos tuyos Bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe Madre de tu Hijo Concédenos por su intercesión Profundizar en nuestra fe Y buscar el progreso de América Por caminos de justicia y de paz Por Jesucristo nuestro Señor Amén El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén 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 Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu Santo. Bienvenidos a la Casita Sagrada de Santa María de Guadalupe. Especialmente vamos a pedir, en acción de gracias a la Santísima Virgen, por Jorge Luis Carrillo, por él y toda su familia. Asimismo vamos a pedir por los bienhechores, tanto difuntos como vivos, que ayudan tanto a la Basílica como al Venerable Cabildo. Pedimos también, muy especialmente por todos los enfermitos del Cabildo, para que el Señor los cuide, los sane. Hoy que especialmente se habla de esto en la Sagrada Escritura. También permítame pedir mucho al Señor, por todos los hermanos y sacerdotes también, los hermanos, las hermanas y los hermanos de la Caridad. Porque hoy celebramos precisamente a Santa Teresa de Calcuta. Y por ello vamos a pedir por todos los misioneros que ella ha fundado, ella ha dado testimonio y con ella sirven en el mundo entero. Vamos a pedirle mucho al Señor, por nuestros pecados, que nos limpie de todo mal, que nos sane, que nos salve, que nos sane tanto físicamente como de tantas miserias espirituales, morales, que están en el interior de nuestra mente y nuestro corazón, dentro de nuestra propia iglesia. Vamos a pedirle mucho al Señor que nos libere de todo mal. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, 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 Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Si gustan sentarse por favor. La primera lectura, el objetivo es la evangelización, es dar a conocer y a vivir a Jesucristo nuestro Señor, ustedes lo saben, pero surgen situaciones de división, de envidias, de celos, de egoísmos, hay enfermedad en ese sentido dentro de todo esto. La primera lectura muy interesante. La segunda lectura, el evangelio es la presentación de Jesús como aquel que sana y salva. Y una cosa muy interesante, surgen los demonios y lo reconocen, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué diferencia hay entre esto que dicen los demonios y lo que en su ocasión dijo Pedro? Tú eres el Hijo de Dios y Jesús le contesta que eso no se lo ha dicho ningún ser humano, eso vino de Dios. ¿Qué diferencia hay entre este grito de los demonios y la proclamación de fe de Pedro? Vamos a escuchar. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, anteriormente no pude hablarles como a hombres movidos por el Espíritu Santo, sino como a individuos sujetos a sus pasiones. Como a cristianos todavía niños, les di leche y no alimento sólido, pues entonces no lo podían soportar. Pero ni a una hora pueden soportarlo, pues sus pasiones los siguen dominando. Porque mientras haya entre ustedes envidias y discordias, no es cierto que siguen sujetos a sus pasiones y viviendo en un nivel exclusivamente humano. Cuando uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿no proceden ustedes de un modo meramente humano? En realidad, ¿quién es Apolo y quién es Pablo? Solamente somos servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe. Y cada uno de nosotros hizo lo que el Señor le encomendó. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. De modo que ni el que planta ni el que riega tienen importancia, sino sólo Dios, que es quien hace crecer. El que planta y el que riega trabajan para lo mismo. Si bien, cada uno recibirá el salario conforme a su propio trabajo. Así pues, nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes son el campo de Dios, la casa que Dios edifica. Palabra de Dios. Te alabamos. ¡Feliz la nación cuyo Dios es el Señor! ¡Dichoso el pueblo que escogió por su Dios! ¡Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres! ¡Dichoso el pueblo que escogió por su Dios! ¡Desde el lugar de su morada, observa a todos los que habitan en el arme! ¡Dichoso el pueblo que escogió por su Dios! 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 ¡Aleluya! 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 En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús. Y Él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, ¡Tú eres el Hijo de Dios! Pero Él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que Él era el Mesías. Al día siguiente, se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero Él les dijo, ¡También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades! Pues para eso he sido enviado. Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. No sé si les pase a mis hermanos sacerdotes. Yo aquí preparando y preparando, ¿no? Numerito y todo para que no se me olvide. Y cuando viene la lectura, no cabe duda que es viva y eficaz, se agolpan más ideas que dices, ojalá que no se me olvide y en diez minutos pudiera manifestarlo para que se continúe, se continúe todavía con la reflexión, porque esto no termina nunca en estos diez minutos, por supuesto, o en esta hora de la Santa Misa, sino va más allá, la Misa se prolonga. La Palabra de Dios entra hasta tu corazón. Por ejemplo, una de las palabras claves que yo encuentro aquí es el servicio. Manténganlo ahí. La división en la iglesia. Mira, cuando se descubrió México en 1517, precisamente en ese, vamos a llamar simbólico año, es en Europa donde Lutero comienza su reforma que le llaman protestante, a mí no me gusta ese nombre de reforma protestante. Me gusta simplemente, se separó de la iglesia, especialmente en contra del Papa, en contra del Papa. En ese, así, sintético y rápido. Y esto dio pie a un montón de separación, obviamente, del Santo Padre. Y al separarse del Santo Padre, se separa de toda consagración, con todo respeto, pero es la verdad. Por eso es importantísima la profesión de fe que hace Pedro a Jesús directamente, diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Eso no te lo ha revelado nadie. Qué diferente con este grito de los diablos cuando surgen, salen, lo conocen. Tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios, le dicen. Pero yo decía al inicio de la Santa Misa, una gran diferencia. Los diablos saben quién es Jesús. Como cada uno de nosotros sabemos quién es Jesús. Pero los diablos no le creen, una gran diferencia. Por lo tanto, no lo siguen, una gran diferencia. Y por lo tanto, no hacen sus mandamientos, el mandamiento máximo del amor, que se traduce, que se ejemplifica en el servicio. Eso no lo hacen los demonios. ¿De qué sirve saber quién es Jesús y gritarlo, vociferarlo, si al final de cuentas no lo haces vida? Y mira que estoy tal vez golpeando a muchos y nos estamos golpeando a muchos. Si digo yo, me meto yo, porque al no seguir a Jesús, simplemente estamos gritando, maltratando su identidad. Pero no estamos haciendo ningún tipo de testimonio como lo hace Pedro. Porque no se vale que nada más conozcas quién es Jesús y no solamente no te importe, sino incluso lo ataques, lo haces a un lado y trates de que se quite al verdadero Dios y Señor del corazón de los demás. Que eso es lo que hace el demonio. Eso es lo que hace el demonio. No basta empezar a gritar Dios con palabras de honradez, dizque de verdad, dizque de bondad, cuando tú no lo vives y cuando tú incluso tratas de quitar eso del corazón de tu hermano. Eso simplemente es manifestarse como un demonio más. Jesús, en el Evangelio vimos como llega y cura a la suegra. Y la suegra se para sin más, no se dice ninguna palabra más, sino simplemente la actitud, lo que hace la suegra, que es servirles. En eso, no solamente manifiesta que Jesús la curó, sino también manifiesta a través de ella una curación para con su iglesia. No solamente manifiesta quién la curó, sino a través de ella, Jesús sigue curando el entorno donde toca a ella. Por eso, al final del Evangelio, cuando quieren que se quede, que se quede Jesús en medio de ellos, como dice aquí, y dice, no, tengo que ir a predicar, tengo que ir a anunciar el reino a otras partes. ¡Qué bueno, Señor Jesús! Y entre esas partes que viene a enseñar, es aquí, en el Tepeyac, y viene con su Santísima Madre. Y cómo nos hacía falta curarnos, por supuesto. Porque los primeros misioneros, maravillosos, no estoy en contra de ellos, ni mucho menos, pero también se manifestaba la división, sí, yo no sé si ustedes sepan eso, pero cuando llegan los primeros que son franciscanos, los tres primeros franciscanos llegan en 1523, poquito después de todo eso que inició Lutero allá en el centro de Europa, separándose del Papa. Vienen después en 1524, doce franciscanos. En 1526 vienen algunos dominicos. ¿Y qué crees que pasó entre dominicos y franciscanos? ¿Qué te imaginas tú que pasó entre ellos? No se podían ver, no es como nosotros, claro. No se podían ver. Padre, entre los frailes no se podían ver, ni modo, así pasó, no se podían ver. Y luego habían unos pocos diocesanos. ¿Qué crees que pasó con ellos? Ya ni te platico. Pues tampoco se podían ver. Si ya de por sí eran tan poquitos para todo lo titánico que podría ser esta misión aquí en México con los indígenas, y resulta que entre ellos había tremendas divisiones, tremendas, ya no digo más para no escandalizarlos, nada más lo dejamos ahí. ¿Cómo la Santísima Virgen se presenta precisamente en un momento tan difícil, tan difícil, para los que, nada más lo voy a soltar así, pero para que vean hasta qué punto llegó, que el gobernante de aquella época se fue a conquistar hacia el norte, Michoacán, Guadalajara, etcétera, y dejó aquí a otro peor que él, que era Diego de Delgadillo. Este señor Diego de Delgadillo intentó asesinar al obispo Sumárraga, para que veas en qué punto estamos, ¿no? Un poquitito antes de la aparición de la Virgen de Guadalupe, unos casi dos años, fue cuando este señor intentó asesinar al primer obispo de México, Fray Juan de Sumárraga, que era franciscano. Un detalle más para que entiendas estas divisiones que estoy diciendo. Fray Juan de Sumárraga, su mejor amigo, no era en medio de los franciscanos, él era franciscano, no era con ninguno de los franciscanos, era con un dominico de esas cosas raras de la vida. Pero bueno, lo que estoy diciendo con todo esto es que lo que dice la primera lectura es totalmente cierto, San Pablo, cuando les está diciendo esas envidias que hay en medio de la comunidad, que se deben de sanar, ese es el verdadero demonio, eh, se debe de sanar. Y Jesucristo es el único que sana y salva. Y precisamente lo que pasó con la suegra de Pedro, digamos así a nivel grande, sucede aquí, cuando viene la Santísima Virgen con Jesucristo nuestro Señor en su inmaculado vientre, para sanar esta iglesia, para pedir esta casita sagrada, civilización, nueva civilización del amor de Dios, donde no se vale, no se puede solamente vociferar, tú eres el verdadero Dios, sino que se necesita vivirlo. Y sana y salva a Jesús a través de la Santísima Virgen de Guadalupe. Y hace de este pueblo lo que dice el Salmo, que es hermoso, dichoso el pueblo escogido por Dios. Ya lo veían de alguna manera los primeros misioneros, estos primeros misioneros, cuando veían cómo era la vida interna religiosa de los pueblos indígenas, que si bien no estaban de acuerdo, por supuesto, con ninguna idolatría, por supuesto, pero veían que tenían mucho como de católico, entre comillas. Y Fray Juan de Torquemada, por ejemplo, que escribió su libro a finales del siglo XVI, aclamaba diciendo que el pueblo mexica, el pueblo indígena, se parecía tanto al pueblo de Israel, el pueblo elegido. Y por si fuera poco, por la Santísima Virgen de Guadalupe, en 1754, el Papa Benedicto XIV, gritó al mundo entero, Dios no ha hecho cosa igual con nación alguna, refiriéndose aquí, por la Santísima Virgen de Guadalupe. Hermanos, creo yo que estamos muy enfermos. Cuando tenemos una enfermedad física, sí, pero sobre todo cuando tenemos esa enfermedad moral, tenemos esa enfermedad espiritual. Cuando desechamos, por ejemplo, también al Santo Padre, cuando destruimos o tratamos de destruir la unidad de la Iglesia, cuando entre nosotros hay esas envidias, esas soberbias, en cualquier comunidad pudiera suceder algo semejante. No dejemos avanzar a estos demonios, que son peores, permíteme decírtelo, que son peores que los ídolos de los indígenas. Que eso es terrible. Pues cuánto y más nosotros que decimos conocer a Jesús, y no solamente no le hacemos caso, sino pretendemos quitarlo del corazón del hermano, destruir la labor de Jesús, que es la Iglesia, destruir la piedra firme donde Él construyó esta Iglesia, a Pedro, al Papa. Esos son los demonios. Eso es lo que entra en el corazón, desgraciadamente, y destruye al ser humano, y destruye la comunidad. La Virgen Santísima de Guadalupe nos ayuda, nos enseña, nos limpia a Jesús, quien viene en su Inmaculado Vientre, para que seamos esa nueva civilización del amor de Dios. Con razón la Virgen Santísima de Guadalupe se lo pidió a un laico, Juan Diego, recién convertido. Un laico honesto, humilde, sencillo, verdadero. Y esto quiso que también fuera llevado al Obispo, y no se hace nada sin el Obispo. Y si hay que ir de nuevo, se va de nuevo con él, pero no se hace nada sin la aprobación del Obispo, de la Iglesia. Si hay que dar la señal, se da la señal. Y esta señal de la imagen Santísima de Guadalupe, fue para el Obispo. Fue por el Obispo. Que tenía que aprobar esta casita sagrada. Esta nueva civilización del amor de Dios. No se dejen arrebatar su Iglesia. No se dejen arrebatar su fe. Díganle a Jesús. Aclamen a Jesús. Pidámosle a Jesús. De que Él entre hasta lo profundo de nuestro corazón, y seamos los primeros que manifestemos de que estamos curados, sirviendo a los demás. Por eso, San Pablo en la primera lectura, así lo dice, así lo dice, servicio. Así lo hace la suegra de Pedro. Se curó, y lo primero que hizo fue servir. Que Dios nos enseñe, que antes que nada hay que amar, hay que seguirlo a Él, al verdadero Dios y Señor, sirviendo a los demás. Nuestra Iglesia. Que Dios nos bendiga. Escucha, Padre Santo, nuestra oración, y haz que tu ayuda llegue a todos aquellos por quienes hemos orado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos confiadamente por la Iglesia y por todos los hombres. Unámonos a cada petición, diciendo, Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Iglesia, para que el Señor la guarde. Oremos. Te rogamos, Señor. Por el mundo, para que Dios le conceda la paz. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los que se sienten solos, para que el Señor tenga compasión de ellos. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nosotros, para que el Señor nos conceda la felicidad, la paz. tolerando, sufriendo y defendiéndola. Y los demás fieles se mantengan o nos mantengamos firmes en la lucha hasta el día del Señor. Oremos al Señor. Escucha, Señor, la oración de tu familia y concédenos los dones que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, yo levanto mis manos, invocando tu nombre. Señor, yo levanto mis manos, invocando tu nombre. Señor, yo levanto mis manos, invocando tu nombre. Lo mismo que la tierra citaba, mi ser entero creyente a ti. Señor, yo regalco mis manos, me encontrando tu nombre. De noche viene a mí tu recuerdo, viva mi pensamiento a ti. Señor, yo levanto mis manos, me invocando tu nombre. Tu amor, tu madre, paz de la vida, mis manos cantarán sin ti. Señor, yo levanto mis manos, me invocando tu nombre. Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco, mi alma tiene sed de mí. Señor, yo levanto mis manos, me invocando tu nombre. Señor, yo levanto mis manos, me invocando tu nombre. Lo mismo que la tierra citaba, mi ser entero creyente a ti. Señor, yo levanto mis manos, me invocando tu nombre. Oren hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Al prepararnos a ofrecerte, Padre Santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado, nos ayude la intercesión de San José, a quien concediste cuidar en la tierra, haciendo las veces de Padre a tu Unigénito, Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. ¿En verdad es justo e innecesario? Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor, a quien constituiste jefe de tu familia, para que haciendo las veces de Padre, cuidara a tu Unigénito concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, viejos estados, lleno y la tierra, de tu gloria. santo, 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 santo que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Don Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresa de Calcuta, San Juan Diego Cuauhtatoatzin y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y libranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados que son tantos, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Ordeo de Dios, bendita el pecado del mundo, bendita el de vosotros. Ordeo de Dios, bendita el pecado del mundo, bendita el de vosotros. Ordeo de Dios, bendita el pecado del mundo, bendita el pecado del mundo, Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sonar. Amén. 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 Renovados con este sacramento que da vida, Te rogamos Señor que nos concedas vivir para ti en justicia y santidad A ejemplo y por intercesión de San José El varón justo y obediente que contribuyó con sus servicios a la realización de tus grandes misterios Por Jesucristo nuestro Señor Antes de la bendición final, permítanme recordarles El próximo miércoles de hoy en 8 Tenemos el Rosario del Amor Guadalupano Así que los esperamos a todos ustedes en la tarde, como saben, a las 7 En la explanada del Bautisterio, ahí comenzamos el Rosario del Amor Guadalupano Traigan su velita por supuesto, su rosario Y también su paraguas por si acaso Vamos a pedirle mucho al Señor que nos una en esas oraciones intensas, profundas A favor de nuestra Iglesia, a favor del Papa Francisco Sus intenciones como siempre Inviten por favor a sus familiares y a sus amigos Próximo miércoles 7 de la noche Que el Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda y permanezca siempre con ustedes La alegría del Señor sea nuestra fuerza Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Que pasen un día muy feliz Que Dios los bendiga mucho La alegría del Padre, Hijo y Espíritu Santo La alegría del Padre, Hijo y Espíritu Santo La alegría del Padre, Hijo y Espíritu Santo Todo se pasa Dios no se muda Como a paciencia todo no alcanza En Cristo mi confianza Y de Él, Hijo y Espíritu Santo Y de Él, Hijo y Espíritu Santo Y de Él, Hijo y Espíritu Santo Mi asimiento En sus cansancios Mi aliento Y en su imitación Mi olganza Aquí estriba mi firmeza Aquí mi seguridad La alegría del Padre, Hijo y Espíritu Santo La cueva de mi libertad La muestra de mi firmeza La alegría del Padre, Hijo y Espíritu Santo La alegría del Padre, Hijo y Espíritu Santo La alegría del Padre, Hijo y Espíritu Santo Ya no durmáis No durmáis Pues que no hay paz En la tierra No haya ningún cobarde Aventuremos La vida No hay que temer No durmáis No aventuremos La vida No hay que temer 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 ¡Gracias!